señoras y señores bien tenemos en pantalla no es doble a ella y link la más viral señores mire esto es acabadito acabadito de recibir mire nació la hija de ya y link la más pirar idea no es doble a mire señores tenemos todas las imágenes estamos en la primera tenemos una tiramos fotos que llegaron a la habitación al centro de reacción de la chispa esto como en la primera foto como la primera foto podemos ponerlo ahí bien chévere que se vean las dos que se van welly y hay link que se va a la este la foto hay chévere podemos ok estamos aquí trabajando y ahí está ese oro que es anual doble a si no me equivoco y ese ya y link vamos a la otra foto que tenemos 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 otra foto más tenemos trama de la de la nena este esta tapa está la cara de la recta tenemos otra foto mira vemos en otra foto se ameara y así que ahí está acaba de nacer señores vuelvo y repito para que haya sintonizado ahora acaba de nacer la hija de anuel doble a y ya y lin la más viral esto es muchas felicidades anuel y a ya y link vela este nuevo nombre no tenemos nombre pero señores está por ahí si tenía que no llegó esto ahora ahora mismo acaba de recibir pero muchas felicidades y bendiciones para anuel ya y lin y vela y su y su y su hija así que muchas bendiciones regresamos en verte la chispa por aquí por no por por telencanto y por youtube aquí regresamos en ver no se le tiene nadie muchas felicidades anuel y a y lin nuevamente así